Continuamos con mucho más información de lo que es informe del mediodía y nos tenemos que ir a la provincia de Misiones donde va a contar con un nuevo hospital dedicado a la neurociencia. Para albergar pacientes de internación, para albergar especialistas, consultorios externos, si no va a tener un centro también de investigación en donde el hospital de neurociencia va a estudiar el cerebro. Que nuestros especialistas conozcan más, investiguen más, sepan más, encuentren más herramientas para tratar a una de las causas más importantes de discapacidad en la Argentina, en el mundo, en la provincia de Misiones que es lo neurológico. Vamos a tener especialistas que van a estudiar, formarse, investigar, traer herramientas del mundo para poder hacer con la robótica, con la inteligencia artificial y con otras herramientas, diagnóstico mucho más temprano. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli. Resistencia. Chaco. Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Norte Grande Federal. Ok. Gracias.